¡Puise! 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 ¡Sigue! 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 Que no se apague, ¡Que no se apague! ¡Arriba la gente de mis perda! ¡Puise! 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 No se le por la cámara grabar, se llaman para el video Eso es lo que sí Si es lo que es mi mano no Lo que es que la venga Y si me lo son Y la venga y es un teatro A la vez y me pegan 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 No campe a niebrar No campe a durar No se tienen que casar Como todos los cosas Tienen que alegrar No campe a durar No campe a durar Porque ya no muerto más de ese amor Que no campe a durar No campe a durar No campe a durar No campe a durar Porque ya no muerto más de ese amor No campe a durar ¡Arriba de mal! ¡Arriba de mal! ¡Sus! 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 Ehh! ¡Muy con en mi tellonía! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Unir a la montaña de la visita Una lista con vecina que vive en la selva Unir a la montaña de la visita Una lista con vecina que vive en la selva Si vamos a morir con la gente natural, como que la montaña no hay que conocerla Si vamos a morir con la gente natural, como que la montaña no hay que conocerla No me vengo de ti, no me vengo de las ciudades Que se me hace mal mañana, porque mi lucha no sabe No me vengo de ti, no me vengo de las ciudades Que se me hace mal mañana, porque mi lucha no sabe Que se me hace mal mañana, porque mi lucha no sabe Que se me hace mal mañana, porque mi lucha no sabe Que se me hace mal mañana, porque mi lucha no sabe Que se me hace mal mañana, porque mi lucha no sabe Que se me hace mal mañana, porque mi lucha no sabe Que se me hace mal mañana, porque mi lucha no sabe Que se me hace mal mañana, porque mi lucha no sabe Que se me hace mal mañana, porque mi lucha no sabe Que se me hace mal mañana, porque mi lucha no sabe Que se me hace mal mañana, porque mi lucha no sabe Subtitulado por Marie Arias Subtitulado por Marie Arias Y seguimos, y seguimos este bonito ambiente Es una chiquilla que me gusta tan pa' que ni unos ojos que me fascinan Mi corazón frica de gusto, por lo que ya ha pasado ya hay una vida Es una chiquilla que me gusta tan pa' que ni unos ojos que me fascinan Mi corazón frica de gusto, por lo que ya ha pasado ya hay una vida Ella quiere contigo, yo quiero ser el dueño de sus besos Ella quiere contigo, yo quiero ser el dueño de sus besos Yo quiero ser el primero Bueno, tal vez me entendí que yo todo soló El de los ángeles, el de los ángeles, el de los ángeles, el de los ángeles ¡Ánimo, Perlito! Ella pasa muy casi agua con esa cara de virgencita Su cuerpo es el de una diosa con su cintura tan delgadita Y comienza muy calcita con esa cara de virgencita Su cuerpo es el de una diosa con su cintura tan delgadita Yo quiero contigo, yo quiero ser el dueño de sus besos Yo quiero ser el dueño de sus besos Yo quiero ser el dueño de sus besos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!